Volver sobre los anales de la patria es necesidad para los hijos de Cuba. En este sitio emblemático Monumento Nacional se aprende, vive y siente la historia porque aquí Fidel, Raúl, Abel Santa María y valerosos jóvenes protagonizaron las acciones de la mañana de la Santa Ana en 1953 cuando asaltaron la segunda fortaleza militar del país. Actualmente el Museo 26 de Julio utiliza la tecnología para recrear con fidelidad el hecho que marcó el destino de la nación. En tres de las siete salas se muestran audiovisuales que enriquecen el conocimiento y hacen más atractivo el guión museográfico. Estas son las armas y equipos con que contaba la tiranía. Parte importante de ese arsenal sirvió a la causa revolucionaria pues fue capturado como botín por las fuerzas rebeldes, victoria tras victoria. Tenemos una sala 3D de reciente inauguración la cual tiene como objetivo proyectar diferentes materiales como es el combate que se efectuó en la posta número 3 el 26 de julio de 1953. Como promedio 12.000 personas visitan cada mes el Museo 26 de Julio. Desde el pasado diciembre la afluencia del público nacional es notable. Próximo a cumplir 50 años de creado fortalece su propuesta y honra a sus héroes porque quienes conocen la historia la aseguran y protegen. José Antonio Salazar y Kenia Tavares Robles Sistema Informativo de la Televisión Cubana Glen 17 San a daba S viele de la persona Kizana La Valencia Cristina El Autitarianos El histories real straight